El ex asesor y jefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, juzgado por desacato. Se niega a cooperar con el comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio de los Estados Unidos. El comité quiere ver las comunicaciones de Bannon con Trump en los días previos al 6 de enero, que sospechan fue un intento de golpe planeado.